Aplausos Aplausos Bios Mes . . . . . Yo soy Capitán Valdez, en la Vida de Bellavista. Mi amigo me contaba que iba a tomar por hoy. Por eso nos llamamos a la Marcellina de mi pueblo. A las tres supervisoras que nos tienen con su presencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no sé qué pasó ayer yo fui a una reunión escuché que alguien tomó mucha agua y yo pregunté quién era el que tomó mucha agua yo no entendía mucho como que tomó mucha agua y alguien dijo que tomó mucha agua como que no agua y triste grande no ya vijas a cada diccionario en aguas de siete grandes en un montón de diccionarios y voy de diccionario Ya lo han dicho. No quiere decir mucha agua, quiere decir rachos. No, acá, cabú, todos rachos no hay. ¿Por qué? No hay nada en mongor a ser. A ver ahí cabú, pero yo siempre digo a la vez que tú decís tú decís tú decís tú decís tú decís tóncoles, tú decís letúles, tú decís tartar a este matador. Yo esté yo un tartar. Me deja batir en una agua cabú a ser. Acá cabú no más. Tapas ya es donde ellos están sacándome de mí. para que salgan de hoy yo que te ven de guau mi barrio y en el grupo y en el caso de Andalucía hoy hay que estar en la venda que te ven de guau se ve que se me ha vuelve a casa para otro en la historia es un manón, un manón el hermano es un manón, no es un manón a lo que hay que ir a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia el tema como yo ya y por fin todo ese año y por el agua azul hoy ya me escuchar a la ojo de la pique de ver una mujer como el niño lo amé o por ahí no nacen a la mesa ari a mi mamá no hay nada yo a un mía en el tema de pese de igual a la lengua de bm en ave para que se vayan de ojo a mi te voy a ir con áramo mi padre en 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 el caso de mi profesora, mi hijo tiene gastroenteritis. pero ya no sabe ese es lo que cambia el derecho recuadra el baño de la gente no es en tuya de curu y se lleve de guay a ver en el mundo de la única y cambie de la iguana a la iguana a la iguana y y y y Si uno le dijo a mi hijo, 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 a mi hijo. Le dijo a mi hijo que yo le di a mi hijo, y a mi hijo. Si v ste... A mi hijo la comoda es que quiero y me llevo y a mi hijo. a ppc en el área de agencia de medicina de goa la vez de mi vida si en vinta de sanio de 4 que va a tener en el estado 3.000 egresado el curso básico ya tener dos mil diecinueve al ser único en el pueblo 100.000 a miami y ya sabía en el pueblo lluvia a la corona de la pared con los mil diecinueve setecientos cincuenta a miami y ya sabía en el pueblo lluvia a la pared 26.500 a miami en el pueblo que estaba esta vía para el PM, el de los guapes, la marcelina, el de los guapes, la peña de Moinua, el supervisor de la escuela de ahí, la vía de esteja, la vía de esteja, la vía de esteja y la vía de esteja.